¿Qué haces, pa? Ahora sí. ¿Y? ¿Se empezó a trabar o no? Ay, no sé si está yaculando o si está sentando. Uy, qué bicho goma que sacaron. Ay, por favor. Ajá. Che, voy a jugar con un Gondar. ¿Alguien le jode? No. No, está bien. Con esas mierdas que hay del otro lado, mejor sacar un Gondar. Arrancar una? Me voy a bañar. Eh, justo ahora. Da lástima. No pasará. Espero si te vas a ir a tocar al baño, vas a pasar bomba. Estoy tocando ahora. Te agradecería que no se toque con el micrófono puesto, porque me siento incómodo. Déjame adivinar. ¿Están en pública? Sí, señor. Sí. Sí, sí. Acá me llamo. No le da la manta. Ah, ya el lunes también es festió. Estamos grabando eh. No lo pongas en vivo que se está tocando... Pará, pará que corto entonces, esperá que la suelto. Es en 3 días, pero... Uh... Sí. Hoy es jueves. Vaya viernes. Pensé que era... No, todavía no. Como en 10. ¿Ya entraron? ¿Ya están jugando? Sí, checker. Uno baje, boludo, que yo mueve la mierda de acá. Oh, me la repusieron. Faltan 40 segundos para arrancar la partida. Hace una cosa, Leon sube, boludo, y baja vos a Echar. Subo. ¿Bajo a Echar? No, subí vos, Decer. Sí, baja vos. Pensé que ibas a la línea por eso. No, 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 boludo. Yo no voy con el Axel. El debugger me va a reventar. Era la línea con el Axel de maricón. ¿Qué? El Axel, sí. El de maricón era la línea con el Axel. Vos decís que llega a guardear antes de que salgan los Crips? Pues no traes el Sniper, por favor. ¿Alguna es fumador y le gusta el helado? Yo hoy no me gustó el helado. Hay helado de tabaco en Hungría. ¿Y para qué quiere otro helado de tabaco, boludo? No sé, boludo. Dime si eres fumador y si te gusta del helado. Mira, no te perdiste ningún truco. No, no llegué. ¿No te vas a quedar un toque? No, ahí me robe, mira, 31 de experiencia, boludo. Oh, que no hay nadie aquí. No, el Devourer. No, ¿por qué tiene que tocar el Gonchuga Sniper? Está guardeado acá. ¿Por qué tiene que tocar el jodido Devourer de los cojones? Che, voy a guardear un toque. Dale, nos vemos un toque. Me robe un cacho más de experiencia. Está guardeado acá. Ok. Acá hay haste. Todo tuyo. Bueno. Ahora corro. Y antes de meterle un stun a Ricky, ¿no? Total. Ah, qué pesadilla, tío. ¿Al Bounty le arma Facewoods? ¿O Power, qué? Power Threads. Power Threads, ¿no? Mejor. Cualquier opinión es valio. No tienen que hablar todos juntos, pero cualquier opinión es valio. Uy, perdón. Generalmente se le arma a Facewoods. Si, te están cagando a piñas, ¿eh? Sí, 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 me percaté. Es que te pido una canción. Uy, le agarré. Qué hijo de puta que soy. Toma, puto, te pego. Ahora te están pegando a vos. Yo tengo menos aguante todavía. ¿Te agarro la runa? Claro, no, tenemos exactamente la misma vida. Te agarro la runa, señor. A prender mi defensa. Sí, vos tenés un poco más de armadura. Apenas. Por lo menos sé que tengo uno más que el Tiny. Oh, bluco, sé que el male sniper de acá... En cualquier momento no entro agarrado por el general, les aviso. Se lo cambio, si quieren, tráiganme el sniper y yo le doy el de Aureo. Ah, Pinky, vos estás enojado con el sniper después de la partida. Ese pollo, el que lo desbuquito ahí... Muévalo. Mirá, no había engordeado, bluco. No, en serio, muévalo. Ese pollo, ¿se pollo? ¿Alguien lo estás usando? No, no sé qué es ahí. ¿Qué hace el bufé? El cubichito. Está ahí girando. ¿Quién se lo trajo? No, no. Llévate a donde sí, no fui. Yo creo que tampoco fui. Tal vez fui yo y no me di cuenta. No importa, ahí está. Ya le hice volador. Gracias. El pollo ha volado. Ya queda, ya me espero la puta. Ya me muestre con la botella. No me negaron, mi cabrón. Che, usa el currador. No, no, voy a esperar la puta. No, no, usalo, usalo, usalo. Que yo me tengo que traer el anillo. No, no me duelen esas mierdas. Vale. Me falta un kill que lo hagan. Si, no, no, porque yo también lo tengo que usar, boludo. Así que... Ah, pues ese es el, ahorita yo me lo traigo. No, ¿sabés qué? Si. Ok, ok. Nos mataste de pedo, ¿no? Tengo tres cargas de astra. Me acabo de andar hecho. Pará, 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 pará. Vale. Listo, dale. Vos lo podés comprar a mi costado, eh. Sí, pero está la wea rompiéndome mucho las pelotas. Che, no gira un choto, eh. Viste. Si fueras enemigo del ruso, estaría girando como loco ahora. Viste. Te llegas a un doble kill. Che, boludo. Qué mierda. El pollito, viejo. Ahí detrás tiene el boludo. Ah, porque es Halloween, ¿no? Pero mirá la vida de los de abajo, boludo. Mirá lo que hay en el pollito. Crítico, crítico. Agarralo, agarralo. Están teniendo... Sorrindo, Helldive. Uno mío y uno de Sychar. Y... No pueden ir a comprar. Acá. No, boludo. Yo no podía. Estaba un poco de vida. Tampoco, boludo. Tengo otra vez tres cargas de astra. Me cago en todo. Toma, Sychar. Yo me compré una... Ah, gracias. Acá está el Ricky. Se fue a ver si era runa. Se decepcionó. ¿De quién es eso? No lo necesitan bien. Falta el sniper, eh. Che, Emma está hablando figura, pero no habla. Sí, se escucha. Sí, es ese. El que... Falta el sniper? Ese es Emma. No, boludo. Ah. Ah, está bien. Pensé que era el amigo del ruso, además. Pero yo no lo reconoció. No, ese es... Skype. Ay, le he re... No. La cancelé bien. Jajaja. Me trata de robar los neutros, boludo, el Prophet. Qué troll. Oh, que el Destroyer... Matalo, 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 por lo menos. No, me robó la runa del Destroyer. No, es que tal con esa Weaver. ¿La runa de qué robó? No sé, el Prophet creo que la cogió, no sé. ¿Dónde está la Weaver? La mandé a la base, boludo. No, la acabo. Era en la tienda secreta. Sí, pero parece que se fue. Por arriba mío no pasó. Hay un Prophet rompiendo la bola acá. Ah, vale. No lo había visto. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Che, te estás muriendo con el bicho ese. Oh, sorry, sorry, sorry. Ahí justo. Corré para acá. Ah, bueno. No llego. Lo desorienté. Eh... Mejor que pulé, boludo. Me cae el Prophet, me mató. Como que sea vos no moriste. Te quedaste parado ahí. No, porque justo... O sea, está ahí en mi salida ahí. Ah, sí, mirá. ¡Ataaa! Ah, me cago en la leche. ¿Voy para arriba? Sí. Y acá están pucheando como para romper. Uh-huh. Puto agua. Ahí está. Salga, salga, salga. Tengo que denegar esto. Pregue la catapulta de ese. Ahí está. Justo. ¿En qué habla? En... En portugués, boludo. Pelé es fórnico. Sí. Oh, que en el Sal Destroyer, ¿no? Sí. Y ahí cae el Ricky, bueno. ¿Qué te iba a decir? Ay, ay, ay. Che. Escucho opiniones. Bounty Hunter, la amo Battle Fury, Sanguizaya. ¿Qué darmos? No. Tengo que juquearlo y morder. Juquealo, juquealo nomás. Vas a terminar muy tarde para mí el Battle Fury. O sea que voy por Sanguizaya? No, estoy... Llega con Rod. Sí, sí, sí. Corre, corre nomás. Che, ¿quién está envenenando? Oh, ¿tiene orbe de veneno esta basura? Quiero tener la ulti y matarlo de una. Voy a guardear. Pero, los números. O sea que, los números. Ya tenés tope absolutamente todos. Ya, ya te pego, ahorita cancelárme, puré. Vale. ¿Qué? Ya no se va a medio. ¿Tranca? Puede que sí. ¿Por qué se va a medio? No. ¿Ce lo tengo a maná, eh? Ah, que hay un inbi. Lo voy a coger. ¡Tunelo! 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 ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Tunelo! ¡Tunelo! Uy, yo estoy re lejos para tunearlo. Está ahí, inbi. Comprando. Acá. ¿Puedes hacerse invisible? Salga de ahí, eh... Debe ser. Pero me hago inbi. ¡Uy! ¿Hacete inbi? Sí, por eso le dije que era ahí. Ojo que tiene dede, eh. Sí, igual ya está. Ya me hice inbi, pero me dejó toda la puta vida. No, no, no. Uy, corra, 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 corra. Bajo y le doy. Corra, corra, corra. Vale. Veo si podemos. Ah, Ricky, lástima. No tengo paraderos. No, está esta mierda aquí. No, está bien. Voy a jetear. Fail, ¿cuál fail? Estoy caminando. Voy a llevar el farm, tranca. Ahí viene el sniper. Ahí viene el sniper. No, no viene. Se arrepintió. Voy a disparar. Disculpen por fail. Me cago con el ulti. Ahí está. Depintan acá, defintan acá. Acá. Está yendo a medio del Ricky, eh, porque lo vi... ...caminando por acá. Qué cagado. No pude farmear bien los neutros. Voy a sacar daga de una, boludo. No, igual no teníamos vision ahí, si hubiesen quedado las... ¿Está para ahí voy a ir? ¿Lo matás, eh? Sí, sí. Dale, 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 dale. ¡Huqueá! ¡Huqueá! Lo matás, Shuriken. ¡Noooo! ¿Cómo falle eso? No, estaba esperando tener cooldown de Invy por eso. No, sí, está bien, está bien. Ahora voy abajo. No, me morí, boludo. Che, ¿qué hago, boludo? ¿Voy a banquear o me quedo farmeando? Che, tengo alrededor de un millón de árboles abajo. Che, ahí voy. Uy, mirá todos los árboles que son. ¡Activa el glifo! ¿Ya fue? No, no, no. Dejá, boludo. Pará. No, no llega. No, no llega. Vos pegate. No llega ni en pedo. A uno que lo ayude medio pinque, eh. Bueno, yo voy... Voy en medio. Estoy indefendible. Me vuelve en el pollo. Qué grande es. Qué grande es. Estrellas por la botellita... Por ahí viene. Para la salve. ¿Tienes para un hook? No. Vamos... No, ¿cómo no? No, no. Ahora sí tengo, mirá. Dale, dale, dale. Che, abajo hay dos. Dejame tanquear a mí. Voy a tirar un poco. No, van por la runa. No. Sí, ahí... Ya tengo para los ward, pero... Debe estar... Ah, no. No está. Bueno, o sea, apoyamos acá, o... Yo quiero formar un link ahí. Por arriba está el riki, que... Ah, ya casi se termina... En la defusal. Uy, para abajo. Va a ser bien recibida la ayuda de abajo. Uf, pero no tiene mana. Yo no tengo mana. Marqué la de nuevo que se le va. Ah, no, no se le va. Dagon, boludo. ¿Por qué siempre, boludo, perdemos las líneas? Pensé que Kira murió. ¡Noooo! Quedan 68 de vida. ¡Jago en la leche! ¿Cómo puede estar mañana con el primer ataque? Si, me precaden las líneas, boludo. Y las tenemos que remontar más adelante. Es una carga. Cuidado el ulti, se ha hecho que se va. Se le fue. Se le fue. Se le fue. El destroyer. Clavólo en stun. No, no, pero ahí no te pides. Se fue la garcha. Se fue la mierda. Vamos. No. A este, a este. Atrás tuyo, boludo. Atrás tuyo. Si, y a este le voy a tirar el stun. Ahí está. Chicos, no se peleen. Buah. Usé la ulti para matarme con uno de vida. Eh. Ahora ya estoy solo. Como diría un amigo, sólido. No, sólido no, boludo. Estamos muriendo como la mierda. Yo estoy muriendo como la mierda. Sólido. Necesitamos el track. Eh, bueno. No, igual si me trolco a alguno me muero. Tirate un gancho, dale. Ahora... Me vienen y me matan. Tira un gancho, yo te pago y te pego. Bueno, ahora no, porque la torre murió. Corre, corre, corre. Ya está, nada, anda, corre. Ya está, nada, anda, corre. Tiene, ya tiene difusa el otro. No sé por qué no me fui. Dale, ese. No me puedo acercar, boludo. No tengo blink. Hijo de puta. Listo. Yo da igual, cuidado. Me están cagando a palos. ¿Tú nietas, tú nietas? No tengo todavía para soñar. Uhhh, está el Ricky. Todavía no tengo stun, todavía no tengo stun. Ahora tengo stun. Márquelo, 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 márquelo. ¡Ah, va, va, va! ¡Ah, va, va! ¡Vieja! Y ese no era. Che, ¿a uno tiene ahí para ir al perfect? Ahí se fue. Me cago en Dios. Bien, y se pagó. Tiene que marcar. Tiene que marcar la mayor cantidad que puedas, boludo. Necesitamos el oro. Porque vamos atrás. Se puede dar vuelta igual todavía esto. Lo que se lo haces. No, qué barra tiene de ítem, boludo? No. ¿Cómo está eso? Que peja boludo, 17 minutos y no puedo sacar Blink Nos rompieron el orto Ahí, 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 go Marquelo, marquelo, marquelo Marquelo al Ricky, al Ricky Ah, el Ricky Honestamente prefería Me mató la Weaver Me mató Marcao, 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 marcao 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 los simbis Sí, sí, pero ¿Puedo explicar mi lógica? Lo tenés fuera de culo Y yo quería oro, entonces lo marqué y lo maté una Para poder tener a Sandy y Sasha Me hice como 1500 mangos Era por eso Porque dije, eran cuatro Marco al Ricky y no voy a llegar a nada Voy a salir corriendo como un pelotudo y dije, lo marco, lo mato Y aunque sea me hago algo de guita Sí, está bien No me grites, loco, si la tengo sensible Sí, sí, sí Sí, qué pasó acá, veo que los están Asacrando, sí Los están castigando Para ser amables Ahora la recuperamos, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada TNT Me cagan a piñas todos Vamos, vamos Sandy Vamos, vamos, vamos Vamos, mandate Pero... A ver, a ver No, dejalo, dejalo, anda Correte Corre, corre, corre O lo matás con ulti Ah, bien Listo, dale Marcalo al destro Dale No tengo mana para nada, eh Se muere, se muere igual Listo, ve Si Acá Acá Marcalo Bien Si, campeón Ve, para, ve Ve Vamos Ah, para ahí el tiro después también Me había olvidado de ese pequeño detalle Ah, me cae la Weaver No tengo mana para escapar Mil de oro, bien Tengo la gema Corra, 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 corra El Lincoln ¿Tenés asando? ¿Tenés la gema? ¿Me la querés dar a mí? O... No, en realidad no Dejale la base Bueno, está bien No, 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 no No, no, no Sino alguien que aguante más Y pero yo vivo invi Pinky A mí me matan al toque así No sé No sé EW, EW Seamos buenos Yo sé que no soy una persona de fiar Que viene el sniper de costado No, igual ese Es Ilue Es Ilue eso Yo sé que no soy una persona de fiar Pero... Lo tenemos que hacer fiar al Prophet Santi Andate a la base, curate O anda top Yo ahora voy Yo le hubiese sacado un Battlefield ¿Quiere la gema? La recuperamos, boludo Si me la querés confiar, sí El tema es que no tenemos carry, boludo Tampoco Yo hubiese sacado un Battlefield Y Vladimiro Vamos top Dale, anda No, no, no llegás No, igual... Esta gema ¿Por qué está yendo de esa? Vamos por abajo No, para medio Para medio Dale Dale, boludo Salí Estoy yendo, campeón Uy, le cayó con... Tenemos que movernos más rápido Medio Bueno ¿Cómo te anula El Ricky Sajer, eh? Escuchame Lo marcás Lo pegás Le pegás y lo marcás Pico, Marz? No... Dale Hay runa en el... Aquí supongo Uy, el Ricky Uy, no No, no, no No me puede matar a mí No me maté a mí Tengo la gema Vamos a ver Vamos a ver Tengo que romper a mano ¿Cómo... ¿Cómo corre? ¿Cómo corre Pinky? Yo voy a sacar... ¿Cómo se llama? Eh... A la barda Ya terminó la... Bien Ah, bien Se recuperó Si, se maté al forrito ese que me dio 1000 de oro Ojo, ojo, márquelo, 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 no, no le pigue, márquelo Ya está, ya está, ya lo marqué Sí, eso era lo único que necesitábamos Marqué ese también No, no tengo... Para Acá Listo Huyo Acá Estoy bien... No... Muy lejos No, pero el Sniper No tenías maná, por eso nada A medio Perfecto, perfecto Medio Ya estoy subiendo Viene la Weaver por acostarme por eso A ver... La Weaver tiene Linden ya Dale, por acá Vení, Santi, vos lo tenés que marcar No tengo una perca de maná Pásame que le pego un... No, 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 acá No, 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 acá Vesán, márquelo Ve Bien A top, alien Si, ahí voy Voy, 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 voy Voy yo a ver si puedo base porque no tengo una verga de nada Yo doy para... Le saco... Tranquilo, se hacen Russian Si, boludo, eso no lo podemos prevenir Che, hago... Ahora si hago Desolator ¿Qué tiene? Vladimir saqué Son malos, boludo, pero siempre perdemos la línea, boludo ¿Y eso nos hace a nosotros peores o...? Peores en la línea, boludo, en la línea no le ganamos a nadie, somos un desastre Le da ventaja Uy, como está ese Ricky Saiche lo iba a soñar con un Ricky Pará, pará Quedate atrás, boludo, Pinky, no te muestres Venga para abajo Charlie, si te mata... Vení, vení, Pinky Agarra el DAS Si, igual el DAS se lo puede sacar con la defusal, boludo Vení, vení más adelante, boludo Acá Escuchame, vos tirale maná drain a la Weaver Acá está, mira Ahí viene la Weaver, eh Yo le blinqueo y la... le blinqueo yo primero, eh Ahora que tiene... Eh, tranca, yo le blinqueo No No, los viejos, me parece Vos me vienes ¿Cómo lo vieron? Se hizo de día Tengo gema Gema, putge ¿Quién tiene la gema? Ah, claro Vamos para top ¿Cómo le pego a Desert Ice y no lo...? Vamos para top Dejenla, dejenla, dejenla La marco, eh No, 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 boludo, mirá donde están Sí, necesito la... Pero boludo, hay cuatro bajos Miren, miren la top Agame, te pego Agame, te pego Tiene a Aegis, tiene a Aegis Es al pedo, boludo Bueno, te pegan todos, boludo 500 de oro que perdemos ahí No, no la sigas No, no la sigas Dejen Al pedo Sí, nos está pelotudeando para que tiren todos Vamos medio Yo blinqueo Esperá Esperá, esperen Boludo ¿Quién va? Mira donde estoy yo, boludo Yo soy el que inicia Perdón Víjate por ahí Ahí, Enrique Marcalo Marcalo No, ya se puede No, está, está Corre, corre El profe no se... Marcalo, váyase Marcalo, váyase Marcalo, váyase Enrique, ahí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Vamos ¿Dónde está el Ricky? No, ya se hizo No, no, ya se hizo No, está acá, vamos Marcalo, 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 marcalo Marcalo, 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 la verdad que no tengo Sí, estoy a morir No, pero si lo tiró el arco cuatro veces, tío Ahí está el sniper atrás Uy, mirá la Wither Tengo Blink Mira, acá está el sniper, nos va a matar a todos Oye, tengo el Ricky acá atrás mío, eh No, igual, me quita la gema Corra Uh, desolator Vamos, ahí Man a drain, man a drain Sí, 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 cuando la veamos Acá No, ve, 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 no le agarramos ni pedo Ve, 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 ve Ve Nos revientan Nos revientan Sí, seguí por acá Seguí así No, salga de ahí No, salga de ahí Man a drain, man a drain Ahora, salga, salga No, primero el man a drain para quemarle la... la linken Está muerto, lo sabe, ¿no? Sí No, no, pero deje de... Corra, corra, corra Está fe, está fe, está fe, está fe No, sí, no sé por qué no lo persiguió Se tiene miedo a vos El Ricky no sé qué está esperando para... Tiene... Tiene... Tiene linken, tiene... Es verdad, tiene de todo, a ver qué cabello No importa, boludo No me tiene miedo ni en broma, eh No tiene manos, boludo Con eso dormimos, ¿no, hoy? Boludo, si tenían una ventaja para venir los 5 medios y ganarse Mandaban uno por uno como idiotas ¿Qué está yendo por desolator? Bueno, tiene coordinación Yo saco a la barda y le tiro de una No, esperamos a que se la acabe la E No le demoran a cogarse Sí, ojo que le cae el sniper, ojo que le cae el sniper Che, me cobró el trackeo y no la trackeo ¿Qué está? Sí, boludo, la link No entiendo cómo funciona eso, loco No pasa hace 5 meses Es testimonio a la magia O sea, vos le tirás la magia de la ulti tuya Ahí marca el sniper cuando lo vuelva a ver Es como una barrera que tiene Ah Y tiene un cooldown O sea, no se la tirás a la Weaver, tirás a Rick y otro Listo, tengo esto Andá para arriba Uy, ¿cómo le linkeaste en el medio, Mazo? Andá para arriba Justo se va vuelta para tirarlo Terrible linkeada Para abajo Marca al sniper, marca al sniper, no a la Weaver Sí, la Weaver es al P Sí Uh, le va a sentar ¿Qué hace? No me da el rango Si no le puedes tirar... Al sniper, al sniper, al sniper, marquelo ¡Marcale, marcale! ¡Ay, pero se me fue justo! Dame un segundo Ve, ve, salgan, boludo Ahí hay un ward para que los vean Le puedes tirar al shuriken y marcarla No, 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 no ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Hay que hacer el sniper y no tengo para trackear El sniper está en pelota No, no, el shuriken Tiráselo Ah, acá el top big Para... para cagarle Claro No, yo voy, yo voy de tranca Quédense ahí Que no tiramos una torre, eh No Es una cuestión de táctica ¿Hay una guarda ahí? ¿Puede ser? Acá, mirá Pinky ¿Qué? Ah, mirá ¿Cuándo la metieron? Ah, el profe Lo puso el profe de mierda Eh, 50 de oro Ah, la... La que está ahí al lado del campamento Estoy yendo para abajo Y no nos dijo, pobre paso ¿Eh? Voy, esperen Márquelo de lejos, márquelo de lejos No, no No, no les dije Pará, bucha, bucha, bucha Que lo matan Está bueno que se den cuenta Si no, no tiene gracia DJ, boludo Está bien Sígame, sígame Venite, venite para medio Para medio Para medio Para medio Alguien parta ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Qué? Pero pará, boludo Vamos a ayudarlo a... No, pero partan La que nos están viendo ¿Qué hago? ¿Me voy? Listo, vamos Vamos Bueno Uy, están enrolla Ya se le fue la dejeis a la Weaver Acá tomamos la ofensiva, boludo Van a venir a buscar la runa Y acá tomamos, dale Espera, eh Uy, casi me voy Voy de ultimo Ven a, Atlético Claro Sí, venga Explorá, esperá Que nos ve el arbolito ese Suban a la rumba Vamos 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 Mátenlo, pueden matarlo Pueden matarlo Pueden matarlo Y... Churiken, churiken Marcalo al Profet Ah, un segundito Un segundito Ahí que... Estaba escapando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se está yendo El Profet sabe lo que está haciendo No sabe una mierda Ahí está Ya no tiene la eje Vamos por allá No, no llego Tengo acá un Dostrader No, boludo, me cayó el Ricky la concha Marcalo al Ricky si podés No tengo cooldown ¿Ahora? Ahora No, 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 no No, no mató a nadie Me muera yo también Lo que pega es a Weaver Oh, acá también hay torres por todos lados No, no Mala idea No, pusele el ulti al Profet Si lo ve, pusele el ulti al Profet Si lo ve No, no, no Tengo 420 Y tenía 300 de monar Midas Dagon 5 Y 50 de vida Está yendo por un... ¿Por Manta el Ricky? No, es una locura Profet se puso boludo a farm al mode Boludo a 15 minutos en la jungla Bueno, mejor que nada boludo Si, mejor que... Que haga eso Lagoon 5 tiene Lagoon 5 tiene Si Tiene Linken por luego Para cubrirse de... De mi ulti Pero no importa Bueno Tenés experiencias Está... Estás tercero mazo Ahí nomás con el Ricky Está muy cuidado Si, igual esta partida Viene complicada Ahí está los... No, no tenemos 2 Comprate un Dust Ahí tiene un Dust Hay un Dust Ya en el pollo Yo le tiro a la barda Ahí voy Permiso, 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 permiso Permiso, permiso Permiso No, 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 no Ese pollo, ese pollo, ese pollo, ese pollo Ya, revuelvo Listo, más track El track es lo que nos está manteniendo No sé quién era Ahí, 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 ahí Ojo, ojo, ojo Pinky Ah, sacó Lincoln No importa, nos combina Vamos top Ya está, no, no voy a correr tanto con vos Porque yo no soy No, te suicidaste Desert, ahí, en el... Al lado del Roger No, era una ilusión Puto Más cuidado, Pinky, boludo No, es medio Hay... 4 Dust En el pollito Para el que los quiera agarrar, eh Yo no estoy Yo tengo un par de sentis Vamos No, está El profe tirando el A con un Kri Tanto de lo... Vení, deserto Venga Por acá Recuperamos la gema o la soltó el man No... No... Yo le blinqueo, boludo Y le tiro call Y después la... La desarmo Ahí Sniper A ese Esperá Tiene haste No, boludo Pero tiene haste Ya sé Me venía derecho al call Ahí A ese, a ese Eso me lo vi Que bueno, ya estoy en coma Uy, esto va a joder Esto va a doler Esto va a doler Le saqué el Lincoln's Le saqué el Lincoln's Le saqué el Lincoln's Me cae el Prophet Dale, vamos al Prophet de atrás Le agarré el ulti 3x1 y todos con track, boludo Estamos recuperando Miren su oro Si, si Termine eso Leitor, que arma ahora? Que es lo que más rinde? Yo tengo 500, eh Que es lo que más rinde, Mazo? Eh, a ver Que tienes Si, sacate Eh La tiramos, no? Tiremos? Basher Basher Yo diría que ve Vale Tranca, boludo Después vamos a tener tiempo para riegar Como que comprar tiempo? Si, cuando el bounty Este más armado Después rompe torre Compré otra gema Es cool basher? Es? Si Sigame Venga, venga, venga Venga, venga La base A base voy Sale Monk? Si Para que Agarra estos creeps Se demora entonces Rápida, rápida No Vamos Dale, boludo Vení a hacer Pero dejen de De cancelarme el polo Lo he enviado 3 veces Si, sorry Dale, boludo Se larga esos bichos Vamos Si Ahí, hace este invi Desert o adelante Dale Vamos así, boludo Desert vos adelante, boludo Pasá por esta rampa Dale, yo te voy diciendo Pero ¿Qué hacen? No lo sé Yo estoy siguiendo a ese ¿Qué es esta rampa? Esa rampa era? Ahora subí por ahí Y no lo sigan de tan de cerca, boludo La gracia es que scautee Bueno, vamos a seguirlo a deserto, boludo Ya Ahí, mira Ahí, a ese Va a matar este campamento Y ahí le saltamos ¿Pego el traqueo? Si Ya, pareciste Dale Si, igual ni ulti le tenés que tirar O sea, le bajé la vida Una piña Listo, vamos por medio Vamos por medio No tengo TP No, no, vamos caminando, boludo Sobre TP Si querés yo te doy mi TP Y voy caminando Si querés yo te doy mi TP Que tanto considero Que tanto considero Tengo gema, eh Dale, Weaver Ellos también Corre No, ya está, morí Listo, ve Uy Uy, ya le dijiste que estamos acá No, es que de repente tenían misión ellos, eh Ahí está Corre, corre, corre A la tripleta, dale, vamos Vamos A la tripleta Ultiale, ultiale el Riki No, a todo Está en la nube No, me cago en la puta, boludo Me cayó el Profel Se van a levantar ahí, eh Se debe mover Ahí voy Vale, yo me doy la base No, voy, voy Si, golpeo una banda A ver, traiga el en la boca Nooo Se metí el puto arde No, no, no No, salga, salga No voy Bien, defendimos, boludo De medio Uy, en el smoke no se cruzaron 5 contra 5 de milagro No se hubiese convenido, boludo Pero de milagro Por la rampa que agarraste vos con Sideshare Bueno, por la otra arriba estaban todos Vamos al sniper que es comida Corranlos, corranlos, boludo El Riki está muerto, corranlos No se, no se creen No se, no se no se no se, no se Puedes ver De verdaderamente Que no se condenan No se siente En la misma No se, 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 no se. Bien... Bien, acá de vuelta, dale. Tengo el Ricky atrás. No, ven, ven, renace, renace, renace. No le llegué a tirar. Sí, le tiré igual al bichito, pero le saqué el cost. Me vuelvo a hacer, yo no tengo manana ahora. Hay un Ricky acá. Uy, corra, Saecher, corra. No, ¿tiene Linken también? No, me cayó el Furion con la puta madre de Dagon. No, el Ricky también tenía Linken. Ah, con todo. ¿Necesitas que me pague? Dale la catapulta. Sí, es la que le estoy pegando. Todos tienen Linken. El primero y el último. Sí, para contrarrestar una verga mejor. Para que... Si, un flan. Me ven y me violan. Tienen otra Gema, eh. Sí, sí, recién me violaron con Gema. Salí de abajo, boludo. Salí de abajo. Sí, ahí... Salí de abajo. Tiene Gema y tiene un Ricky, boludo. Bueno, la Gema la tiene el boludo ese, me parece, ¿no? La matamos, no hay drama. Tendría que haber puesto, boludo, mis segundos kill antes. Ahí la cagué yo, boludo. Pues no estoy acostumbrado a jugar. No, yo no era así. Estoy pensando que ella no tenía Linken. Estoy jugando mal. Está bueno, yo quería amarse y que venga un putge y te robe. Vengan acá. Hasta el Ricky. Salga, 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 salga. Salga, salga, salga. Me mata la mía y dale, váyanse. Muy bueno. No, estoy muerto. Eh, no. Que... Tengo la... Por sí. Al Ricky, al Ricky, al Ricky, al Ricky. Al Ricky, al Ricky. Ulti. ¡Aaah! ¡Qué joder! Se va a morir igual, se va a morir igual. Lo maté, lo maté. Yo me voy a la base, boludo. ¡Oh, joder! Tienen Gema ahí. Sí, tiene la bubibar. Sí, se va a morir nunca. Y ya se va a morir. ¡Uy, boludo! Me pego con esa mierda. Sí, cae el Furion conmigo. Es que es trompada, este. ¿Medio? Medio. Se ha hecho venirle. Moré, dale. Llego, llego, a ver si llevo. Por abajo van a romper el Sniper y el Destroyer. Va al Destroyer para arriba. Otro para medio. ¡No! Ah, el problema es... ...Furion de mierda, este. ¿Qué? Se empezaron a sacar a los otros. Lo saco, lo saco de ahí. ¡No! ¿Cómo se acerca? ¡Ve, ve, ve, boludo! ¿Qué haces? ¿Qué pasó, boludo? Es que... Estábamos... Te mandaste, me mandé. Y de repente... No, boludo. Ya estaba en torre y te mandaste. Por eso vos sos un traidor. Andate de acá. No, lo saqué yo. Estaba solo contra cuatro. Che, Mazo. Ya está... Ya hay diez inscriptos. Dale, banca. Me mataron. Banca que... Estamos perdiendo. ¿Están puliendo? Qué mala onda. Es que nos falta... ¡No! Nuestro Carry con 14k de oro. ¡Claro! ¡Qué mentira! Con el trombín te cae ningún ítem. ¡Te cabe, Furion! ¡Te cabe, Furion! ¡Te cabe! ¡No están bien! ¡La GEMA! ¡Están bien! ¡Bien! 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 ¡La GEMA! ¡No! ¡No, boludo! ¡Tengo que cuidar abajo! Tengo tiempo para desviarme. ¿Sabes quién me pago? Sí, pagate, boludo. No llego yo. Igual tenemos Glypho. ¡Ojo! ¡Que rico va a darle la GEMA! ¡Las bolas, boludo! ¡Grandes! ¡Ay, che! ¡Tire! 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 ¡Eso es la GEMA! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡Viene quien! ¡Vaya que tengo la GEMA! ¡No me muevo, boludo! Cabe Márquelo, márquelo Otra gema Barracas, barracas, barracas Pénganle a la catapulta No hagan la misma guerra que la otra partida Después de ayer Hago la que le sigue Si, y vamos por medio Se van a desesperar Alguien quiere llevarla Bueno, la llevo yo El Prophet va a hacer split push ¿Y el Gondar no le lleva la gema? ¿La querés llevar vos? Yo tengo una Dale, yo tengo otra Tiene un TP, ¿no? ¿Dase la masa? No, yo tengo una Tengo una Ya tiene más o menos Ah, pues Si se le das al coso Los otros tienen dos gemas A mí ya me cago a trompadas Eso solo A mí me hizo verga Ya fue, vamos ¿Z? Bien ahí, Saiche plantándose, carajo Ahí viene mi dos Mi TP Yo no tengo TP, ¿eh? Yo tampoco Yo tengo ¿Qué pasó, mazo? ¿No agarraste la gema? Es que tenía que volver para defender por la Weaver, boludo Ah Ah, llega rápido, pollo, como estoy Ah, ahí la agarras ahí, che Ah, no Che Sí, ahí la agarras Bueno, el Nachur Está yendo abajo Esperá Listo, ya tengo la UTP ¿Seguimos? Vamos ¿Nos vamos? Ah, mierda ¿Nos vamos? No, no, no No, no, no ¿Por qué se fue? No Bueno No Ahí, lo jure Nos cayeron más abajo y... Todo, boludo Nos rompió todo el profe, ya está Bien abajo ¡No! La ulti sniper Esperame No importa, dos barracas, boludo 6-6, puede 6-6, puede 6-6, puede Ahí voy, se ha hecho acá el tiempo Te mata, te mata No, me mata un carajo el puto este Eso... ¿Por qué se me...? Bueno, pero tengo la barra Trata de pushear, dale Ah, hijo de puta, no me agarré Puedo volver con plazo, total, no compro nada Uy, ese pollo ahí, si lo mando a la tienda decretando suicidio, ¿no? Sí Ojo que estaba el Ricky ahí, ¿eh? Sí, por eso lo digo No, me cago en Dios No, me cago en Dios Van por la otra de medio Van por la otra de medio Fíjate el escencio que me ponen a mí Sacate Blade, me Igual ya está, ¿eh? Vas a ver como el profe rompe Nos quedamos, boludo, quedate pillo Nos quedamos ahí, ya va La vangamos Quédate tranquilo, boludo De ahí saca otra gema Traten de cubrir, boludo Voy a llevar el puño a la tienda secreta Sacá Battle Fibri vos Dejo eso ahí Le dejé ahí en la frente de eso Porque tal vez muere el puño Espere, vuelvo a controlarlo, pero no sé Medio Todos Generación Prophet Me mata No importa Me mata Y me silencio también creo Acá Pará, pará El pollo, llámelo de vuelta al coso No, no, bueno Ahí está Corre No, no, espere que con eso termino la... Bueno, dale Ya necesitaba, no importa Termino la... El destroyer tiene Force BKB Y Atos Vamos, dale Voy, voy, voy No, no Es un Mogólico Mogólico Sí Uy, lo que pega ese tío Ay, la puta que lo parió, boludo Ahora estamos contra migas Ahí perdimos, boludo Que partida de mierda, boludo Que partida de mierda, boludo Porque siempre perdemos la línea, boludo Y a partir de ahí nos va a acumular toda la partida Empezamos siempre a levantarla Que salí con toda, boludo Termino? No No, este es bueno No termino, pero están rompiendo Estamos muertos Tiene queso Tiene que usar el queso ¿Sabes que en un momento pensé que la ganábamos? ¿Cuándo? No tenemos carry, boludo, perdimos Erle y Nid, boludo, ellos tienen 5 carries ¿En un momento tendríamos que hacer un par de ganks seguidos? Nunca, boludo La partida la teníamos de liquidar minuto 15 Nos liquidaron minuto 15, boludo A lo pronto te voy a dormir, volvamos en el corzo